200 años de expresión musical reviven la historia de nuestro país La Filarmónica Joven de Colombia estuvo en Villavicencio abriendo la gran gira nacional 2010 Traemos por primera vez la Filarmónica Joven de Colombia Una orquesta de niños jóvenes de entre 16 y 24 años que viene a tocar con la Orquesta de las Américas y a celebrar el Bicentenario La Filarmónica Joven de Colombia representa el más alto nivel de calidad artística del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia En su visita por Villavicencio Media Colombia TV estuvo presente Trajimos con la Orquesta de las Américas 14 profesores para entrenar los profesores de talla mundial de la Orquesta Filarmónica de Berlín de la Ópera de Roma, de la Metropolitán de Nueva York En fin, de muchas orquestas donde pudimos traer los mejores profesores del mundo para enseñarles a estos muchachos a darles más capacidades para ser mejores músicos Con la participación de 300 jóvenes músicos hacen la alianza con la Fundación Bolívar da Vivienda y la Yo Orquesta de las Américas Una nueva propuesta musical que reúne los más talentosos jóvenes del país Esta es la unión de la Filarmónica Joven de Colombia como ya explicó Fernando, una orquesta conformada por los mejores jóvenes colombianos una orquesta que es la Orquesta de las Américas que está conformada por los mejores músicos jóvenes desde Canadá hasta Argentina y vamos a celebrar los 50 años del Meta con un súper concierto sinfónico honrando todo el trabajo que se ha hecho aquí en el departamento desde Batuta Meta por la música y por los jóvenes Cerrando con broche de oro la música clásica de la Filarmónica Joven de Colombia deleitó a todos los asistentes del concierto en el Parque Principal de Villavicencio Un mega montaje para la conmemoración de los 50 años de historia de nuestro departamento